En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Saludamos con respeto y gratitud Con emoción y bendición en el alma a la Santa Virgen, Hija de Dios Padre Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Saludamos con el corazón agradecido a la Santa Virgen Madre de Dios Hijo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Saludamos con las palabras del ángel a la Santa Virgen María Sagrario y morada del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos pueden sentarse María Santísima Madre de la Iglesia Con el auxilio del Espíritu Santo Vamos a compartir algunos puntos de reflexión Sobre esa hermosa realidad No son palabras Es una realidad Ella es Madre de la Iglesia Empezamos reconociendo un hecho muy sencillo María está presente allí donde se anuncia el Evangelio Si recorremos la historia de nuestro país por ejemplo La encontramos en templos En templos, ermitas, capillas Por todas partes Hagamos una rápida enumeración De esos modos de presencia de la Virgen En la evangelización Ella está en tantos santuarios Con alegría Con fervor El pueblo cristiano acude a esas casas Que tienen por así decirlo El aroma de ella Las diversas advocaciones marianas Ya se trata del Carmen Auxiliadora Milagrosa De Chiquinquirá Del Topo En sus distintas advocaciones María Es la casa A donde va el pueblo cristiano Con algo maravilloso En la casa de María La voz que siempre se oye Es la voz de Cristo Ella nos reúne Pero no nos acapara Nos quiere cerca Pero esa cercanía es para entregarnos A la voz A la gracia Y a los sacramentos de su Hijo Yo mismo pude verificarlo En primera persona Cuando hace exactamente 10 años Recibí el encargo De ser rector Del Santuario Mariano Nacional En Chiquinquirá Vi desfilar a Colombia entera Desde el señor presidente De la república Y numerosos congresistas Gente de altos mandos Militares y civiles Hasta los más humildes Labriegos Todos Con igual confianza En la casa de la Virgen Y que encontraban allí La palabra de Dios Predicada con abundancia El sacramento de la reconciliación La divina Eucaristía Ella atrae a tantos Pero Los quiere para su Hijo Nos quiere para su Hijo Nos quiere para Cristo Esto es importante Subrayarlo Porque En algunos cristianos No católicos Hay la idea De que La Virgen Es como una especie De distracción O de obstáculo Que demora La hora de Cristo Nada más Nada más Falso Como bien decía San Luis María Griñón de Montfort Si María Fue el camino Por el que Dios Quiso darnos A su Hijo María María es también María es también El camino Para encontrarnos pronto Y mejor con Él No toleren Ustedes Hermanos No toleren Que se diga Que María Nos distrae Nos aleja O nos frena O nos frena En el camino Hacia Cristo Es exactamente Lo contrario Ella apresura La hora de Dios Como lo vamos a recordar En la parte bíblica De esta reflexión Así que las ermitas Las capillas Los templos Los santuarios Que llevan el nombre De María Son otros tantos lugares Donde se predica El Evangelio Y por eso Tenemos que poner Bien alto En nuestra lista Los santuarios Segundo No se ha inventado Un medio De evangelización Que pueda compararse Con el Santo Rosario El Rosario Lo tiene todo Que es lo que vemos En el Rosario Los misterios De Cristo La obra De Cristo El poder De Cristo Poner un Rosario En las manos De una madre Es poner el Evangelio En ese hogar Poner el Rosario En las manos De un joven Es darle Arma eficaz Para Pelear Y para vencer En su lucha Contra los pecados Poner el Rosario Poner el Rosario En las manos De unos novios Es orientarlos Para que su amor Sea agradable A Dios Y esté libre De mentira Y de impureza Poner el Rosario En las manos De un empresario De un profesional Es enseñarle A no idolatrar Los bienes De esta tierra Sino a poner Al servicio Del Señor Los dones Que ha recibido El Rosario Mis hermanos Es una catequesis Permanente Que una y otra vez Está grabando En nuestros corazones Los misterios centrales De nuestra salvación El Rosario Mis hermanos Es la tribuna Y balcón Más precioso Desde el que Podemos ver Los misterios De Jesucristo Y lo llamo Tribuna preciosa Porque como decía San Pablo VI El Rosario Es mirar a Cristo Con los ojos De María O sea que En nuestra lista Tenemos que Mencionar El Santo Rosario La pérdida Del Rosario En familia Es algo Que todavía No se ha podido Reponer En nuestro país Si usted Quiere marcar De un modo Profundo La vida De un pueblo No parece Que haya Un recurso Más sencillo Y a la vez De mayor impacto Que el Santo Rosario La voz De un papá Que llama A sus hijos A la oración Es algo Que no se olvida La devoción De una madre Que va pasando Las cuentas Del Rosario Es algo Es algo Que queda Grabado En el corazón De las niñas El Rosario En familia Es algo Que en este año Particular En el que miramos Con tanta intensidad A la Virgen Hay que recuperar Pero para recuperarlo Yo no puedo Meterme en la sala De tu casa Eso te toca A ti Esa es la tarea Tuya Yo hago Mi tarea Como sacerdote Como predicador Yo hago Mi tarea Trato de hacerla Tu tienes Que hacer La tuya Y la tuya Es Voy A rezar El Rosario En mi familia La Virgen Está presente En la evangelización También a través De la educación Mientras Preparaba Esta charla Revisaba Hasta los últimos Depósitos Y archivos De mi memoria Y no pude Encontrar Una sola Comunidad Religiosa Que no No tenga En su corazón En su carisma Y en sus constituciones Un lugar especial Para María Todos sabemos Que la educación Católica Tanto de los varones Como de las mujeres En buena parte Ha dependido De las comunidades Las comunidades Religiosas Que tienen Esa cercanía Y ese amor A la Virgen Por fuerza Transmiten También Con mayor O menor Éxito Con mayor O menor Fervor Pero transmiten Siempre Ese mismo Espíritu A sus Alumnos Y alumnas Los nombres De muchas Congregaciones Religiosas Y sobre todo Los nombres De muchos Colegios Escuelas Lugares De educación Están Adheridos A María Como en Súplica Permanente Como implorándole A ella Que sea La primera Maestra Y la primera Formadora En el Colegio Si usted Recuerda Por ejemplo Aquí El colegio De la Presentación Decimos Y cual Presentación La Presentación De la Santísima Virgen Usted Recuerda El colegio De la Merced Y de Donde Viene Quien es Nuestra Señora De la Merced Por Todas Partes Está Ella Una Imagen Familiar Para Muchos De Nosotros Es Acercarse A la Capilla Del Colegio Colegio Católico Y Encontrar Siempre Una Hermosa Imagen De María El Estudiante Desde Sus Tiernos Años De Infancia Se Acostumbra A Acercarse A Ella Primero Para Pedirle Cosas Muy Sencillas Propias De Los Niños Virgencita Que Me Vaya Bien En La Tarea Son Peticiones Elementales Pero Muy Pronto Con El Correr De Los Años Ese Mismo Lazo De Confianza Que Nació En La Infancia Se Va Volviendo Después Un Verdadero Camino De Amor Si Una Joven Se Ha Acostumbrado Desde Niña A Tener Como Primera Amiga A La Virgen Es Es Apenas Natural Que Esa Misma Muchacha Cuando Llegue La Hora De Tomar Decisiones De Mayor Calado Vuelva A Ella Es Ideal Que Esa Misma Jovencita Cuando Llega La Edad Del Amor Se Arrodille Con La Sencillez De Una Niña Y Le Diga Otra Vez A María Ayúdame Seguramente Su Petición Ya No Será Tan Inmediata Ni Tan Pequeña Como Ese Examen O Esa Tarea Ahora Le Pide Otras Cosas Virgencita Madre Si Me Conviene Este Novio Ahora Ya Está Pidiendo Cosas De Mayor Importancia Y Yo Estoy Seguro Que Evitaríamos Muchos Desastres Afectivos Y Muchos Desórdenes Sexuales Si Las Niñas Crecieran Así Con Esa Devoción Como Muchas Lo Hacen Otras No Porque Acostumbrarse A pedirle Un Consejo A María Es Acostumbrarse A tomar La Ruta De Dios En Nuestra Vida Y Esa Misma Mujer Celebrado Ya Su Matrimonio Ha Quedado Embarazada Le Dice El Médico Su Embarazo Es De Alto Riesgo Que Hará Esa Mujer Que Ahora Ya No Solo Piensa En Su Vida Sino En La Vida De Esa Criaturita Que Lleva Adentro Con Seguridad Volverá Donde María Y Le Dirá Ahora Otra Petición De Mayor Trascendencia Ayúdame El Médico Dice Pero Solo Dios Tiene La Última Palabra Y Así De Una Manera Diríamos Natural Lo Que Empezó Con Las Ternuras Y Los Pétalos De Rosas En La Infancia Se Convierte A Lo Largo De La Vida En Una Trenza Sin Ruptura Que Acompaña La Vida De La Mujer Cristiana Desde El Principio Hasta El Fin Todo Empieza En La Educación Católica Todo Empieza En Esos Colegios Que Llevan El Nombre Y Tienen La Presencia De María O Sea Que Ya Hemos Mencionado Los Santuarios Hemos Hemos Mencionado El Rosario Hemos Mencionado Los Colegios Hay Todavía Otro Modo De Presencia De La Virgen Que Ha Tenido Gran Difusión En Muchos Espacios De Un País Como Colombia Estoy Hablando Del Escapulario Y Junto Con Ese Signo Externo Algunos Otros Que Tal Vez Hoy Se Miran Como Expresiones Casi Infantiles Pero Que No Dejan De Tener Su Calado Su Capacidad De Penetración Que Es En El Fondo Un Escapulario Un Escapulario Es Un Vestido Reducido A su Mínima Expresión Dos Cintas Que Unen Dos Pequeños Cuadraditos De Tela Se Ha Simplificado Tanto El Escapulario Que A Nosotros Se Nos Puede Olvidar Lo Que Es Es Un Vestido De Lo Que Se Trata En El Fondo Es De Cubrirse Por Delante Y Por Detrás Este Vestido Mío Tiene Escapulario Así Lo Llamamos De Donde Viene La Palabra Escapulario Viene De Escapula Que Es El Nombre Latino Para Los Huesos Que Nosotros Llamamos Homoplatos El Escapulario Es El Vestido Que Cubre Los Homoplatos Y Por Extensión Tu Cuerpo De Arriba Abajo Entonces Porque Ella es La Gran Vencedora Ella es La Verdadera Vencedora Con la Gracia Y el Poder De Dios De Todas Las Las Estrategias Y Ataques Del Demonio El Demonio La Detestaba Y La Detesta Pero Sobre Todo La Teme Y Huye De Ella En Los Exorcismos Realizados Según La Mente Y El Ritual De La Iglesia Apenas Se Pronuncia El Nombre De María Se Retuerce Satanás ¿Por qué Le duele Tanto Al Demonio El Nombre De María Porque Es Su Peor Derrota Porque Nada Logró Contra Ella Porque Ninguno De Sus Dardos La Alcanzó Porque La Serpiente No Pudo Morderla Jamás Y Porque Siendo Criatura Humana Y Por Tanto Desde El Punto De Vista Ontológico Muy Inferior A Él Que Es Un Ángel Pero Ángel Caído María En Todo Le Venció A Él Porque Ella Es Inmaculada En Su Concepción Impecable En Su Vida Purísima En Su Asunción Ni En La Entrada Ni En El Camino Ni En La Salida De Esta Tierra Nada Nada Logró El Demonio Contra Ella Esa es la Fuerza Del Escapulario Que Bueno Que Quienes Utilizan El Escapulario Sepan Este Origen Y Entiendan De que Estamos Hablando Para Que Lo Lleven No Como Un Objeto De Superstición Sino 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 Más Bien Como Un Recordatorio Permanente De la Presencia Y la Protección De Ella Quienes De Ustedes Curiosidad Quienes De Ustedes Llevan Una Medalla De La Virgen En Su Cuerpo En Este Momento O El Escapulario Quienes Lo Llevan Levanten La Mano Por Favor Quiero Ver Esas Manos Mira Mira Cuantas Manos Levantadas Bendito Sea Dios Gracias Entonces El Escapulario No es Una Superstición No es Un Fetiche Es El Recordatorio De Que Contra Ella Nada Pudo El Demonio Y Aunque Se Trate De Un Pedacito De Tela Tan Pequeño Lo Que Está Recordando El Escapulario Es Quiero Vestirme De Ella Pero Además Hay Otro Sentido Quiero Esconderme En Ella Que Hace Un Niño Pequeño Cuando Se Siente En Peligro Cuando Tiene Miedo Corre Donde La Mamá Abraza Las Piernas De Ella Quisiera Quisiera Meterse En Las Ropas De Ella Esconde Su Carita Contra La Piel De La Mamá Porque Allí Es Donde Se Siente Más Seguro El Escapulario Es Algo Como Eso Quiero Estar Entre Las Ropas De Ella Quiero Que Ella Me Vista Quiero Que Ella Me Envuelva Y Efectivamente Si Vivimos Con Fe La Espiritualidad Del Escapulario Estamos Revestidos De María Estamos Escondidos En Ella Y El Enemigo Sabe Que Para Dañarnos Tendría Que Meterse Con Ella Y No Es Capaz De Hacerlo Por Eso Hermanos Yo Creo En Las Promesas De La Virgen Del Carmen Yo Creo En Las Promesas Que Tiene El Escapulario Yo Creo En Las Promesas No Es Un Asunto De Magia Ni De Superstición Es La Consecuencia Natural De La Vida Santa De Ella En La Cual La Gracia Ha Tenido Su Obra Más Perfecta Y Más Preciosa Otro Tanto Podemos Decir De Otras Formas De Devoción Que Incluyen También Medallas U Otros Objetos Parecidos Estampas Entre Entre Las Medallas La Más Conocida Y Con Toda Razón Es La De La Milagrosa Y También Aquí Conviene Decir Una Palabra Para Que Sepamos Que Es Lo Que Estamos Usando La Imagen De La Milagrosa Como Sabes Presenta María Con Sus Manos Extendidas Hacia Quienes Hacia Nosotros Hacia Nosotros Están Extendidas Hacia El Mundo El Mundo Entero Esos Rayos Que Parecen Salir De Las Manos De María Tienen Su Fuente En El Corazón De Ella Esos Rayos Representan Las Gracias Divinas Que El Señor Le Ha Concedido Dispensar A Ella Fíjate La Palabra Que Utilizo Es Ella La Que Dispensa Es Ella La Que Reparte Pero La Gracia Ella La Ha Recibido Ella Recibe Y Reparte Y Por eso Da Pesar Recordar Que Muchos De Esos Regalos No Tienen Quien Los Reciba Ella Quiere Compartir De Lo Que Ha Recibido No No Ego No Es Envidiosa No Es Mezquina Ella Quiere Compartir Y Repartir De Lo Que Ha Recibido Somos Nosotros Los Que Por Ignorancia Por Distraídos Por Estar Engolfados En Nuestros Pecados Dejamos Pasar Todas Estas Misericordias O Como Se Decía En Español Antiguo Todas Estas Mercedes Todos Estos Regalos De La Compasión Divina Bueno Que Concluimos Cerremos Esta Primera Parte Que Concluimos Que De Muchas Maneras Porque Mi Lista No Es Exhaustiva De Muchas Maneras María Está Presente En La Evangelización En Santuarios Y Peregrinaciones En El Santo Rosario En La Educación Católica En El Escapulario En Otras Formas De Devoción También María Se Hace Presente En Nuestra Vida Pasemos A La Segunda Parte Pasemos A La Parte Bíblica Este Amor Que Nosotros Le Tenemos A La Virgen Es Un Invento Nuestro Ajeno A Lo Que Nos Muestra La Palabra De Dios No Es Un Invento Nuestro Acerquémonos A La Palabra Acerquémonos A La Biblia Y Sigamos La Consigna Que Nos Dijo Nuestro Sacerdote En La Introducción Queremos Darle A Ella Su Lugar Y Nadie Nos Va A Enseñar Mejor Cuál Es El Lugar De Ella Que La Palabra De Dios Abrimos Las Páginas De La Escritura Y Encontramos En Un Texto Del Libro Del Génesis Capítulo 3 Lo Que Se Ha Llamado El Primer Evangelio El Proto Evangelio El Capítulo Tercero Del Génesis Lo Que Nos Cuenta Es La Triste Escena Del Pecado El Pecado De Nuestros Primeros Padres Lo Que Llamamos Comúnmente El Pecado Original Nos Damos Cuenta Que El Pecado Tiene Consecuencias Dios Le Pregunta A Adán Donde Estas Oí Tus Pasos Por El Jardín Y Tuve Miedo Porque Estoy Desnudo Quien Te Hizo Ver Que Estabas Desnudo Pregunta Dios Comiste Del Árbol Del Que Te Prohibí Comer Adán Esquiva Su Responsabilidad Y La Transfiere A La Mujer La Mujer Que Me Diste Como Compañera Me Engañó Y Comí Entonces Dios Le Pregunta A La Mujer Que Es Lo Que Has Hecho Y La Mujer Responde La Serpiente Me Sedujo Me Engañó Y Comí Esa es la Confesión Del Pecado De Nuestros Primeros Padres Y Aquí Hay Que Hacer Notar Dos Cosas Primera Observa Que Dios Le Pregunta A Adán Y Le Pregunta A Eva Dios No Entra En Diálogo Con La Serpiente No Le Pregunta A La Serpiente Ese Dato Bíblico Es Muy Importante Dios Trata De Manera Diferente Al Hombre Y A La Mujer Por Un Lado Y A La Serpiente Por Otro Lado A La Serpiente Nada Le Pregunta Sino Solamente Confirma Para La Historia De Condena Que Los Ángeles Caídos Han Recibido Antes De La Creación Visible Por Haber Hecho Esto Le Dice Dios Serás Maldita Entre Las Criaturas De La Tierra Lo Cual Hay Que Entender Fundamentalmente De Aquel A Quien Representa Esa Serpiente El Mismo Libro Santo Nos Dice Cual Es La Serpiente Lo Dice En El Último De Los Libros De La Biblia En El Apocalipsis Donde Lo Llamas Satanás La Serpiente Antigua El Diablo Entonces No Hay Diálogo Entre Dios Y La Serpiente Sino Solo La Confirmación De La Condena Pero Dios Si Entra En Un Diálogo Con El Hombre Y En Un Diálogo Con La Mujer Ese Dato Bíblico Es Importante Porque Ese Dato Bíblico Está Indicando Mis Hermanos Que Al Dirigirse Al Hombre Y Luego A La Mujer Está Iluminando Esas Conciencias Les Está Llevando A Dimensionar El Pecado Que Han Cometido Esta Conciencia Del Pecado Este Descubrir La Gravedad Del Pecado Será El Comienzo De La Redención Del Hombre Y De La Mujer Así Es En La Biblia Y Así Es En Nuestra Vida En Efecto Hermanos Cuando Empieza A Mejorar La Vida De Una Persona Solamente Cuando Empieza A Reconocer Que Se Ha Equivocado Y Que Necesita Ayuda De De Modo Que El Interrogatorio Divino Por Incómodo Que Pueda Aparecer Ante Adán Y Eva O Por Incómodo Que Nos Pueda Aparecer A Nosotros Cuando Llega Nuestro Turno El Interrogatorio Divino Es Ya El Comienzo De La Salvación Porque El Resultado Propio De Ese Interrogatorio Es El Arrepentimiento Es La Contrición Es El Comienzo Del Camino De Vuelta Si Dios Te Interroga Si Dios Te Cuestiona Si Dios Te Lleva A Reconocer Tu Pecado Es Porque Te Ama A La Serpiente No Le Pregunta Nada No Hay Pregunta Para La Serpiente Porque La Serpiente Dentro De Ese Lenguaje Figurado Representa Al Ángel Caído Que Tiene Una Relación Distinta Con El Tiempo Los Ángeles En Efecto No Tienen La Posibilidad Nuestra La De Los Seres Humanos De Crecer Y Avanzar En El Conocimiento Y Por Consiguiente Llegar En Un Momento Dado Arrepentir Nos El Arrepentimiento Es Posible Para El Hombre Y Es Imposible Para El Ángel Porque La Condición Temporal Del Ser Humano Avanza En El Conocimiento Mientras Que Los Ángeles Solo Tienen Una Manera De Conocernos Enseña Santo Tomás De Aquino Su Su Conocimiento Es Inmediato Intuitivo El Ángel No Puede Llegar A Saber Más De Lo Que Sabe Cuando Empieza A Saber Por Eso No Es Posible El Arrepentimiento Para El Ángel No Por Falta De Misericordia De Dios Sino Por La Condición Que Tiene Ajena Al Tiempo El Ángel Bueno Esa es una Pequeña Explicación Teológica Que Nos Ayuda Sobre Todo A Descubrir Que Nos Ayuda A Descubrir Que El Amor De Dios Cuando Interroga Al Hombre Y La Mujer Ya Los Está Iniciando En La Vía Del Arrepentimiento Luego Dios Le Dice Al Hombre Que Tendrá Que Trabajar Para Lograr El Pan Y Le Dice A La Mujer Que Va A Sufrir Con Cada Hijo De Una Manera Superficial E Inmadura Uno Puede Pensar Que Esas Palabras Venidas De Dios Son Expresión De Una Especie De Disgusto O De Rabia Sería Un Modo Demasiado Incompleto Un Modo Demasiado Inmaduro Si puedo Hablar Así De Interpretar La Palabra Divina En Efecto El Mismo Dios Que a Través Del Interrogatorio Lleva A su Criatura Humana A que Dimensione Su Pecado Es El Mismo Dios Que a Través Del Esfuerzo El Esfuerzo Típico Del Varón Por Conseguir El Pan Y El Esfuerzo Típico De La Mujer Por Dar A Luz Y Por Criar A Través Del Esfuerzo Está Rescatando Al Ser Humano Lo Que estoy Destacando Hermanos Desde El Punto De Vista Bíblico Es Que En Ese Pasaje Lo Que Brilla Ante Todo Es El Amor De Dios Amor Que Ya Está Empezando A Ser Un Camino De Conversión Y De Salvación Para El Hombre Y La Mujer Usted Puede Preguntarse Por Que Ese Esfuerzo Va A Ser Un Camino De Salvación En Que Sentido Es Camino De Salvación El Esfuerzo Para Entenderlo Debemos Recordar Que Sucede Con Una Persona Cuando No Tiene Que Esforzarse Por Nada Dígame En Que Se Convierten Los Hijos De Ustedes Cuando Ustedes Todos Se Lo Dan Fácil Y Regalado Y Hasta Que Él Quiera Dígame En Que Se Convierte Un Niño Mimado Para El Cual Se Construye Una Especie De Paraíso En El Que Todos Sus Deseos Son Satisfechos Eso En Colombia Lo Llamamos Un Hijo De Papi Y Todos Sabemos Lo Que Sucede Cuando Una Persona Nunca Tiene Que Esforzarse Por Nada De Hecho La Biblia Nos Cuenta La Historia De Un Hijo De Papi Papi Era Salomón Y El Hijo De Papi Era Roboam Roboam Era El Hijo De Salomón Y Roboam Es La Imagen Perfecta De Un Niñito Mimado Que Nunca Tuvo Que Esforzarse Por Nada Que Vivió Únicamente Para Pasarla Bien Y Para Gozarla En Que Se Convierte El Ser Humano Cuando Le Robamos La Posibilidad Del Esfuerzo Se Convierte En Un Monstruo De Egoísmo Esclavo De Todo Tipo De Placeres Y Pecados Y Ese Fue Roboam O sea Que Cuando Dios Pone A Adán En La Ruta Del Esfuerzo No Está Simplemente Como Yo Pensaba Cuando Era Niño Ingenuo No Es Que Uy Dios Se Puso Bravísimo No Es La Expresión Elemental De Que Dios Se Puso Bravísimo Es Caridad Es Misericordia Porque Después Del Pecado Que Desordenó Nuestra Capacidad De Percepción Del Valor Después Del Pecado Mis Hermanos Una Vida Mimada Es Una Maldición Una Vida Mimada Es Una Vida Perdida Y Una Vida Mimada Es La Manera Eficaz De Criar Un Monstruo Un Monstruo Egoísta Insensible Arrogante Y Cínico Y Si Si Me Crees Lee La Historia De Roboam El Hijo De Salomón Cuando Murió Salomón Y Roboam Quedó De Rey La Gente Pobre Del País Fue A Decirle Por Favor Bájanos Los Impuestos Ya No Damos Más Y Roboam Fue A Consultar A Los Sabios Ancianos Que Habían Aconsejado A Su Papá Y Aquellos Sabios Le Dijeron A Roboam Mira Hazles Caso Escúchalos Y Le Dijeron Más A Roboam Vuelvete Servidor De Ellos Para Que Ellos Puedan Servirte Ese Fue El Sabio Consejo Que Le Dieron A Roboam Pero Ese Consejo Cayó En Oídos Sordos Porque Roboam Tenía Los Oídos Taponados Por El Exceso De Placer El No Sabía Si No Complacer Su propio Cuerpo El No Sabía Si Darse Gusto Como No Le Gustó Entonces El Consejo Que Le Dieron Aquellos Sabios Ancianos Roboam Buscó Otros Consejeros ¿Cuáles Consejeros? Los Mismos Muchachos Que se Habían Criado Con Él Otros Hijitos De Papi Otros Playboy Que No Sabían Si no Pasarla Bueno Y Que Le Aconsejaron Esos Irresponsables Esa Pandilla De Degenerados Que Le Aconsejó Al Nuevo Rey Trata Duro A La Gente No Te Del Ego 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 Que El Sufrimiento Este Todo Para Los Demás Y Que Yo La Pase Bueno Entonces Cuando Dios Le Dice A la Mujer Va A Ser Dura La Crianza Cuando Dios Le Dice Al Hombre Te Va A Costar Trabajo Lograr El Pan No Hay Que Ver En Esas Palabras Una Especie De Rabia De Dios Uy Dios Se Puso Bravo Hay Que Ver En Esas Palabras Una Misericordia Del Señor Pero Hay Unas Palabras Que Se Dedican Específicamente A La Mujer Y Son Esas Las Que Más Nos Interesan Ahora Dios Le Dice A La Serpiente Pongo Enemistad Entre Ti Y La Mujer Yo Pronuncio Esas Palabras Y Se Estremece Mi Corazón Y Mi Cuerpo Analicemos Esas Palabras Estamos En La Parte Bíblica De Esta Conferencia Analicemos Esas Palabras Es Evidente Que La Serpiente El Demonio Para Ser Más Claros Es Enemigo Y Adversario De Dios Eso Está Claro Llena De Envidia De Hecho La Serpiente Ha Tratado De Destruir La Obra De Dios Por Eso Ha Ido A Atacar Al Ser Humano Imagen De Dios O sea Que Es Evidente Que La Serpiente Es El Adversario Y Ahora Dice Dios Pongo Enemistad Entre Ti La Serpiente Y La Mujer De Que Lado Se Puso Dios Alguien Sabe Responder Porque Esa Timidez Dios Dice Pongo Enemistad Entre Ti Y La Mujer De Que Lado Se Puso Dios Del Lado De Que Como Esto Se Está Grabando Y Además Se Está Transmitiendo Por Nuestra Muy Querida Radio Católica Metropolitana Enviamos Un Saludo Desde Aquí Yo Necesito Que Usted Diga Más Fuerte Si Dios Dijo Pongo Enemistad Entre Ti La Mujer De Que Lado Se Puso Dios De La Mujer Y Esto Lo Tenemos Que Saber Todos Pero Especialmente Ustedes Amadas Mujeres Que Están Aquí Presentes Toda Mujer Puede Y Debe Decir Dios Se Ha Puesto De Mi Parte Amén Como Hay Poquitos Varones Que Además Los Veo Inseguros A Nosotros Nos Debe Quedar Claro Eso Dios Se Pronunció A Favor De La Mujer Porque La Serpiente Atacó A La Mujer Porque En La Mujer Están Las Fuentes De La Vida La Serpiente Tiene Claro Algo Atacar Al Varón Es Como Envenenar Un Vaso Que Matará Al Que Se Lo Tome Atacar A La Mujer Es Envenenar Un Pozo Un Manantial Una Fuente Por Por El Demonio Ataca Con Especial Ferocidad A La Mujer El Nos Detesta Claro A Todos Hombres Y Mujeres Pero El Demonio Tiene Bien Claro Que Atacar Al Varón Es Envenenar A Un Vaso Mientras Que Atacar A La Mujer Es Envenenar A Un Pozo Por Eso El Demonio No Pierde Tiempo Atacando Adán El Sabe Que Detrás De Eva Bien Rapidito Ir Adán Porque Ese es Poder Que La Mujer Tiene La Mujer Tiene Poder Sobre Adán La Biblia Nos Muestra Que Adán Tiene Poder Sobre El Mundo Pero La Biblia También Nos Muestra Que La Mujer Tiene Poder Sobre Adán Adán Puede Tener Poder Sobre El Mundo Pero Eva Tiene Poder Sobre Adán Y Eso Yo Creo Que Se Sigue Cumpliendo Guardada Las Proporciones En Los Matrimonios Una Mujer Inteligente Sabe Muy Bien Que Su Mejor Estrategia No Es Competir Con El Varón La Mujer Se Pone A Competir Con El Varón Cuando Es Corta De Inteligencia Y Está Manipulada Por El Feminismo Una Mujer Inteligente No Compite Con El Varón Simplemente Le Dice Con Amor Y Lo Va Llevando Y Lo Va Llevando Para Bien O Para Mal Según Sea Cada Mujer La Historia Nos La Cuenta Muy Bien El Libro De Los Jueces Con Ese Hombre Llamado Sansón Hubo Algún Hombre Que Fuera Capaz De Ganarle A Sansón Ninguno ¿Quién Le Ganó Una Mujer Y ¿Cómo Le Ganó Mi Amor Tú No Me Quieres Tú No Me Dices Tus Secretos Ya No Me Cuentas Tus Cosas Resulta Que La Mujer Tiene Muchos Poderes Y Este Sería Un Tema Muy Hermoso De Desarrollar La Mujer Tiene Muchos Poderes Varios De Los Cuales Tienen Que Ver Con El Agrado Con El Gusto Es Tan Bello El Rostro De Una Mujer Feliz Para Un Hombre Enamorado Ver Feliz A Su Amada Y Saber Yo La Hago Feliz Ah Ese Hombre Se Siente Lo Máximo Por Eso La Mujer Sabe Que Con Un Movimiento De La Ceja Con Un Bucle De Su Cabello Con Un Milímetro De Su Sonrisa Puede Lograr Cosas Asombrosas Eso Lo Sabe La Mujer Y Que Nos Dice El Libro Del Génesis Que Dios Se Pronunció A Favor De Dios Se Pronunció A Favor De La Mujer Entonces Ahí Tenemos Un Dato Importante La Mujer Cuenta Con Una Defensa Especial Y Esto Vale Para Toda Mujer Toda Mujer Debe Saber Que Hay Un Odio Particular Del Diablo En Contra De Ella Y Eso Lo Vemos En Nuestro Tiempo Por Eso Interesa Tanto A Los Enemigos Del Alma Interesa Tanto Corromper A Las Mujeres Porque Si La Mujer Se Llena De Sensualidad Y De Egoísmo Si La Mujer Se Encierra Sobre Si Misma Siendo Así Que El Ser Que Dios Le Dio Es Manantial Entonces Arruinas La Sociedad Entera El Gran Proyecto Llamado Nuevo Orden Mundial Que Tiene Entre Sus Hijos Otro Proyectico Que Se Llama Ideología De Género Esos Proyectos Lo Que Quieren Es Que La Mujer Se Vuelva Egoísta Y El Hombre Se Vuelva Inseguro Tan Inseguro Que Finalmente Empiece A Afeminarse Porque El Único Rostro Discernible De 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 Humanidad Confusa Es El Rostro Femenino A Medida Que La Mujer Se Va Volviendo Más Egoísta Su Rostro Se Va Volviendo Omnipresente Y El Rostro De La Mujer Egoísta Y Omnipresente Va Teniendo Una Relevancia Y Un Poder Que Hace Que Entonces El Varón Se Quede Sin Una Referencia Masculina Razón Por La Cual El Varón Empieza A Afeminarse Entonces Si usted Mira Por Ejemplo En El Mundo De La Moda En El Mundo De La Ropa Mire Usted Los Modelos Varones Bueno Digo Varones Por Aquello Que Hay Que Decir Varones Mire Usted Las Fotos De Esos Modelos Todos Con Una Sonrisa De Niña Todos Así De Como De Medio Lado Parecen Unas Quinceañeras Eso Es Lo Que Quiere La Ideología De Género Destruir La Especie Humana Convirtiendo A La Mujer En Un Monte De Ego Ego Y Efectivamente La Mujer Puede Lograr Muchísimas Cosas No Es El Tema De Hoy Y No Puedo Extenderme Más En Esto Yo Sé Que La Mujer Puede Lograr Muchísimas Cosas Pero Yo Quiero Que Me Respondas De Donde Va A Salir La Próxima Generación De Seres Humanos Dentro De Lo Mucho Que Puede Producir La Mujer Lo Más Grande Que Puede Producir La Mujer Se Llama Hijos Y Entonces El Gran Interés Es Que La Mujer Se Esterilice En El Egoísmo Se Encierre En Si Misma El Pobre Varón Sintiéndose Culpable Porque Solo Se Le Repite Machista 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 Y Viendo El Rostro Omnipresente De La Mujer Empieza A Feminizarse Hombres Afeminados Y Mujeres Egoístas El Ataque De La Serpiente Sigue La Serpiente No Se Ha Rendido Pero Dios Se Ha Pronunciado A Favor De La Mujer Esa Bendición De La Mujer Y Esa Fortaleza De La Mujer En Donde La Vemos Hay Muchas Mujeres La Misma Biblia Nos Presenta Grandes Mujeres Nos Presenta Una Mujer Que Es Humilde Y Audaz Y Que Se Llama Ruth Nos Presenta A Una Mujer Que Le Da Clases De Fe Perseverante A Los Ancianos De Israel Esa Mujer Se Llama Judit Nos Presenta Otra Mujer Colmada De Sabiduría Con Un Don De Discernimiento Único Que Brilló En El Pueblo De Dios Y Que Se Llama Débora Nos Presenta Otra Mujer Verdadera Salvadora Del Pueblo Judío En Momentos De Horrible Opresión Una Mujer Llamada Esther El El Pueblo De Dios Ha Conocido Grandes Mujeres En El Antiguo Testamento Pero Todas Esas Mujeres O Digo Mejor Las Virtudes De Esas Mujeres Asoman De Un Modo Único En Una En Una Que Tiene Al Mismo Tiempo La Humildad Y La Audacia De Ruth La Fe De Judid El Valor De Esther La Sabiduría De Débora Esa Mujer La Bendita Nazarena Se Llama María María Es Aquella Que Está Reservada A Dios María Es Aquella Que Tiene La Experiencia Del Amor Gratuito De Dios En Su Más Alto Grado Como Dice Santa Catalina De Siena Llegó Dios Y Tocó A La Puerta De La Voluntad De María No Derribó La Puerta Nada Le Impuso Le Propuso Dignidad Dignidad Bella De La Mujer No Puede Decirse Con Palabras Más Hermosas Es Dios Mismo El Que Llega A La Puerta De Ella A Decirle Este Es Mi Plan Este Es Mi Plan Y Presentándoselo A María Todo Un Dios Espera La Respuesta De Ella Es Dios Es Dios El Que A Las Puertas De María Le Dice Quiero Salvar A La Humanidad Es Dios El Que Le Dice Eso A María Y Sin Embargo No Se Lo Impone Se Necesita El Si De Ella Hermanos Como Meditar En Estas Cosas Sin Estremecerse Uno Te Estoy Diciendo Que Dios Ha Llegado Al Umbral De La Casa De Nazaret A Decirle A María Esto Es Lo Que Yo Quiero Este Es Mi Plan Pero No Lo Realizaré Sin Ti No Lo Realizaré Sin Tu Aceptación No Lo Realizaré Sin Tu Palabra Ya Mi Palabra Está Dicha Ahora Espero Tu Palabra Esa Esa La Dignidad De La Mujer Esa Es María Y Entonces Dice Ella Aquí Está La Esclava Del Señor Hágas En Mí Según Tu Palabra Genoito Moi Cata Torre Masu Genoito Moi Eso Se Traduce En Latín Fiat Miki Literalmente Se Traduce Que Suceda Para Mí Lo Que Dijo Tu Palabra Y Con Ese Fiat Con Ese Si Con Ese Genoito Moi De María Se Abre La Nueva Creación Se Hace Posible Que El Dios Eterno Que Que Cabe En Lo Alto De Los Cielos Haya Querido Caber Nos Dice San Agustín Primero En El Corazón Y Luego En Las Entrañas Purísimas De María De De Esa Manera María Se Manifiesta Se Muestra Y Se Presenta Como Arcilla En La Cual Dios Puede Formar Al Nuevo Adán Dice El Génesis Que Dios Formó Al Primero Hombre Del Barro Del Barro De La Tierra Con Esa Figura Preciosa Nos Muestra La Biblia La Unión Íntima Que Tiene El Ser Humano Con El Resto De La Creación Y Nos Muestra También Como Estamos Llamados A Ser Culmen De Toda La Creación El Barro Nuevo La Arcilla Nueva En La Cual Fue Hecho El Nuevo Adán Es María No Es Posible Hermanos No Es Posible Exaltar Más La Figura De La Mujer No Es Posible Ningún Poeta Ningún Escritor Ningún Pensador Hubiera Podido Imaginar Algo Así Es Dios Es Dios El Que La Ha Llamado Es Dios El Que La A A A Siempre A La Misión De La Salvación Entonces ¿Cuál Es El Lugar De María A 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 Respuesta Razonable Es El Lugar Que Tiene María Es El Lugar Que Le Dio Dios Y El Lugar Que Le Dio Dios Es El Que Muestra La Biblia Como En Ella Se Resumen Las Virtudes De Todas Las Santas Mujeres Como En Ella Se Cumple Plenamente La Bendición Pondré En Amistad Entre Ti La Mujer Entre Tu Linaje Y El Suyo En Ella Se Hace Plena Realidad Esa Bendición Cual Es El Lugar Que Debe Tener María En Mi Vida El Lugar Que Dios Le Dio A María Y Cual Fue El Lugar Que Le Dio El Lugar Que Le Dio Fue El De Ser Su Templo Y Sagrario El De Ser Su Casa El De Ser La Arcilla De La Que Él Mismo Se Hizo Dice Uno De Los Santos Padres Estas Palabras Que Si No Las Dijera Un Santo Alguien Diría Que Estoy Diciendo Herejías Son Palabras De Un Santo Santo Padre De De La Iglesia De La Antigüedad Dios Que Hizo Todas Las Cosas Se Hizo A Si Mismo En María No Puede Haber Una Dignidad Más Alta Esta María Esta Bendita Virgen Que Recibe Semejante Bendición Que Ve Caer Sobre Su Corazón Y Sobre Su Cuerpo Al Cielo Entero El Cielo Entero Que Viene A Ella Esta Mujer No Se Queda Con Ese Torrente Antes He Dicho Que El Gran Propósito De La Ideología De Género Es Volver A La Mujer Egoísta Vocación De La Mujer Es Ser Fuente Y Manantial Es Ser Fecunda De Distintos Modos No Tiene Que Ser Uno Solo Mujeres Hay Que Son Fecundas A Través De La Maternidad Biológica Otras Pueden Ser Fecundas De Otra Manera Pero La Vocación De La Mujer Es La Fecundidad Sobre Todo Esta Guerra Del Demonio Contra La Mujer Quiere Hacer Estéril A La Mujer Y Encerrarla En Ella Misma Pero ¿Quién Es María La Que Recibiendo Sobre Su Pecho Y En Su Vientre Toda La Hermosura Del Cielo Y Todo El Poder De La Gracia No Se Queda Con Ella Que Nos Dice La Biblia En El Evangelio Según San Lucas Capítulo Primero Que Es Donde Se En Estas Hermosuras Que Nos Dice La Biblia Que Después De Recibir Estas Bendiciones María Partió Presurosa A La Montaña A Ayudar A Su Parienta A Su Prima Santa Isabel Aquí Puedes Ver A La Reina De Los Cielos Convertida En Sierva En La Tierra Se Va A Ayudar Se Va A Servir Con Lo Cual Se Demuestra Bien Mis Hermanos A Quien Ha Recibido En Su Seno Porque El Que Ella Ha Recibido En Su Seno Es Aquel Que Un Día Dirá No He Venido A Ser Servido Sino A Servir Y Puesto Que Es Este Verbo Encarnado Que No Ha Venido A Ser Servido Sino A Servir Puesto Que Es Este Verbo El Que Ha Llegado A Las Entrañas De María No Es Extraño Que Ella Sea La Primera En Manifestar Ese Espíritu De Servicio Porque Va Donde Isabel No A Cosechar Aplausos No A Recoger Honores No A A Aceptar Un Trono Va Donde Isabel A Ayudar A Gastarse Y A Servir A Años Después La Encontramos En Caná De Galilea Y Este Pasaje Nos Interesa Mucho Para Ver Cual Es El Lugar De María En La Vida Del Cristiano Recordemos Hermanos Salió Hace Poco En La Liturgia Recordemos Ese Breve Diálogo Entre Jesús Y María Ella Con Ese Espíritu Bendito De Servicio Que Le Dice A Él No Tienen Vino Mujer Observadora Y Caritativa Se Adelanta A La Dificultad Fíjate Como No Está Encerrada En Si Misma Perdón Que Subraye Tanto Esto Pero Es Que Yo Veo La Muerte Del Corazón De La Mujer Cuando Se En Cierra En Ella Yo Mi Cuerpo Yo Mi Profesión Yo Mis Éxitos Yo Mi Plata Yo 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 Y Cada Vez Que Repite Yo Y Yo Se Parece A Esos Arroyos Que Los Han Cegado Para Que No Salga Más Agua Miremos A María Miremos La Todos Pero Muy Especialmente Queridas Damas Queridas Mujeres Niñas Jóvenes Que Están Aquí Miremos A María No Está Encerrada En Sí Misma Está Atenta A la Necesidad Está Atenta Al lugar Donde su Palabra Puede Hacer Una Diferencia Y le Dice A Jesús No Tienen Vino La Respuesta De Jesús Aún Entendiendo Las Características Del Lenguaje Hebreo La Respuesta De Jesús Solo La Podemos Calificar De Dura Descorazonadora Hay Varios Modos De Traducir La Respuesta De Jesús Pero Todos Son Duros No Ha Llegado Mi Hora Dice Jesús Pero Antes La Palabra Del Señor Es A Ti Y A Mí Que Es Duro Y Que Hace María Su Hijo Es El Hijo De Dios Es El Rey De Israel Es El Mesías Que Ya Tiene Sus Primeros Discípulos Que Hace Ella No Discute No Compite Ni Siquiera Dirige Su Siguiente Frase Al Señor Sino A Los Servidores Que Estaban Ahí Como Quien Se Desentiende Del Problema Mientras Lo Resuelve Las Mujeres Me Entienden Esta Frase Como Quien Se Desentiende Del Problema Mientras Lo Está Resolviendo Lo Está Soltando Y Lo Está Resolviendo Esa Frase Ahorita Volvemos Sobre Ella Está Soltando Y Está Resolviendo Hagan Hagan Lo Que Él Les Diga Esa Esa Es la Palabra De María Para Nosotros Los Disípulos Jesús Había Dicho Todavía No Ha Llegado Mi Hora María No Entró En Discusiones Exegéticas Mesiánicas Proféticas O Bíblicas Él Dice Lo Que Él Dice Yo Digo Lo Que Yo Digo No Ha Llegado Mi Hora Perfecto Hijo No Hay Ningún Problema Hagan Lo Que Les Diga No Discutió No Compitió Mujer Sabia Cuando Yo veo A la Mujer Que Compite Y Cuanto Más Grite Cuanto Más Brahma Como Todas Estas Feministas Aceleradas Yo Digo Han Perdido Han Perdido La Ruta Están Desconociendo Su Verdadero Poder Es decir Desde el Punto De Vista Práctico Lo Más Tonto Que Puede Hacer Una Mujer Es Competir Eso Es lo Más Tonto La Mujer No Está Hecha Para Competir Está Hecha Para Ganar Escriba Esa Frase Que Le Conviene La Mujer No Está Hecha Para Competir Está Hecha Para Ganar Y Gana Gana Porque Tiene La Bendición De Dios Porque Dios Se Pronunció A Favor De Ella Por Supuesto Si La Mujer Se Aparta De Dios Se Aparta De La Bendición Pero Lo Que Nos Está Mostrando María Y Esto Es Bíblico Es Que Si La Mujer Permanece Junto A Dios La Mujer No Compite La Mujer Gana La Mujer No Está Hecha Para Entonces María No Compite No Discute No Entra En Los Entresijos De La Exégesis Simplemente Dice Mire Hagan Lo Que Les Diga Y Luego Se Va Por Allá Un Rinconcito Y Sonríe Porque Ella Sabe Lo Que Va A Pasar Y Que Es Lo Que Pasa Que La Hora De Jesús Que Parecía Tan Lejana De Repente Se Aceleró Se Acercó María Es La Que Acerca La Hora De Jesús Eso Se Lo Inventó Un Papa No Eso Se Lo Inventó Un Concilio De Esos Católicos Idólatras No Eso Se Lo Inventó Un Teólogo Que Ganaba Dinero Enseñando Teología Católica No Que María Acelera Apresura La Hora De Cristo Eso Se Lo Inventó Dios Y Está En La Biblia Vamos A Terminar Esta Parte Bíblica Y Luego Damos Algunas Recomendaciones Para Terminar Terminemos La Parte Bíblica La Cruz Busquemos A Los Apóstoles Tarea Busquemos A Los Apóstoles En El Momento Del Calvario A Ver Donde Esta Judas Iscariote Colgando De Un Árbol Se Ahorco Bueno Muy Triste Entonces Donde Esta El Otro Judas Judas Tadeo Nadie Sabe Por Ahí Escondido Y Bartolomé Escondido Mateo Escondido Andrés Escondido Santiago El Mayor Escondido Santiago El Menor Escondido Pedro Escondido Después De Haber Blasfemado Y De Haber Perjurado Juan 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 No Está Escondido Pero Es que Juan Es que Juan Tenía un Seguro De Vida El Era Pariente Por allá Lejano Lo que Fuera Pero Era Pariente Del Sumo Sacerdote O sea Que El Único De Los Varones Valientes El Único Varón Que Estaba Por ahí Era Juan Protegido Detrás Del Hecho De Que Él Era Pariente Del Sumo Sacerdote ¿Dónde Está María Magdalena Al Pie De La Cruz ¿Dónde Está María De Cleofás Al Pie De La Cruz Bien Visible ¿Y Dónde Está María La Madre De Jesús Al Pie De La Cruz Ahora Me Dirás Tú Si Es Verdad O No Lo Que Dijo El Génesis La Mujer Tiene Una Bendición Una Bendición Que Es Incluso Bendición De Fortaleza Los Apóstoles Escondidos Y Las Mujeres Ahí 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 ¿Quiénes Eran Eran Esas Mujeres Sobre Todo Se Recuerdan Las Tres Marías María La Madre De Jesús María Magdalena Y María La De Cleofás ¿Quiénes Eran Ellas? De Acuerdo Con La Escritura Sabemos Que María De Cleofás Es Una De Esas Mujeres Que Según El Capítulo Nueve De San Lucas Acompañaban Y Apoyaban La Misión De Jesús Es decir Que ¿Quién era María De Cleofás? Era Una Colaboradora Hoy Podríamos Llamarla Una Laica Bien Comprometida En La Obra De La Evangelización Ahí Estaba Indudablemente Un Consuelo Para Nuestro Señor Jesucristo Que Una De Las Mujeres Junto Con Susana Y Otras Que Menciona La Biblia Una De Las Mujeres Que Fue Gran Colaboradora Mientras Cristo Estaba En Su Misión Una De Las Mujeres Que Lo Había Acompañado En Su Ministerio En Vida Ahora Estaba Ahí A La Hora De La Muerta Ese Fue Un Consuelo Para Nuestro Señor Jesucristo Un Consuelo ¿Cuál Es la Otra María? La Otra María Es María Magdalena ¿Qué Representa María Magdalena? Representa La Eficacia De La Misión De Cristo Porque Como Sabemos Uno De Los Casos Más Graves Si No El Más Grave Que Atendió Cristo El Que Atendió A Tantas Personas Uno De Los Casos Más Graves Fue El De María Magdalena La Biblia Nos Dice Estaba Poseída De Siete Demonios Era Gravísimo Lo De María Magdalena Y Usted Sabe Que El Número Siete En La Biblia Indica Plenitud O Perfección De Tal Manera Que María Magdalena Poseída Por Siete Demonios Quiere Decir Completamente En Las Garras Del Demonio Absolutamente Endemoniada Pero Ella Es La Gran Victoria Del Amor De Cristo Por Eso El Demonio Detesta Tanto A María Magdalena Por Eso Hay Tantos Libros Asquerosos Y Tantas Películas Asquerosas Que Tratan De Ensuciar El Nombre De María Magdalena O Incluso Ensuciar El Nombre De Cristo Con María Magdalena Es La Venganza Del Demonio A Lo Largo De Los Siglos Porque El Demonio Ya Creía Segurísima Segurísima La Presa El Creía Que María Magdalena Ya La Tenía Completamente Segura Y Cristo Se La Quitó Entonces María De Cleofaz Que Representa María De Cleofaz La Colaboración La Persona La Asociada La Comprometida Asociada Con La Obra De La Evangelización ¿Quién Es María Magdalena El Fruto De La Evangelización Uno De Los Frutos Más Preciosos De Manera Que Nuestro Señor Jesucristo En La Cruz Viendo A María De Cleofaz Y Viendo A María Magdalena Veía Al Mismo Tiempo Aquellas Que Lo Habían Acompañado Y Aquella Que Era El Fruto Más Precioso De Su Evangelización Pero Está También La Otra María Nuestra María María La Madre De Jesús ¿Qué es Ella Ahí? ¿Quién Es Ella Ahí? Podemos Decir Que si María Magdalena Es El Fruto De Evangelización Y María De Cleofaz Es La Obra De La Evangelización María Santísima Junto A La Cruz Es El Evangelio Mismo María Junto A La Cruz Es El Evangelio Todo Lo Que Cristo Enseño Lo Está Viviendo Ella Ahí Empezando Por El Versículo Más Difícil De Todo El Evangelio Amen A Sus Enemigos Y Que Más Está Haciendo María Al Pie De La Cruz Como Evangelio Vivo Que Es Que Más Está Haciendo Ella Está Dando A Luz Al Cristo Total Nos Dice San Agustín Porque Cristo Nuestro Bendito Salvador Es Cabeza Y Nosotros Todos Somos El Cuerpo Y San Agustín Nos Dice No Se Puede Separar La Cabeza Del Cuerpo Y La Misma Que Ha Dado A Luz A La Cabeza Que Es Jesús De Nazaret En La Cruz Nos Ha Dado A Luz A Todos Nosotros Entonces María Santísima En La Cruz Estaba Dando A Luz El Mundo Nuevo Dando 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 Luz Al Cuerpo De Cristo Si Duda Que Dara Recuerda El Diálogo Misterioso Entre Jesús Y La Mamá Que Le Dice Él A Ella Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo Y Que Le Dice Jesús A Juan Ahí Tienes A Tu Madre Y Juan Recibe Como Propia María Eso es lo que significa la expresión griega eistaidia Recibe como propia María Y María Es recibida Se deja recibir Se deja acoger Como verdadera Madre de ese discípulo Porque Jesús le dijo Que esa es la nueva misión de ella Entonces Que estaba haciendo María de Cleofaz Era la expresión de la colaboración en el Evangelio Que estaba haciendo María Magdalena Era la expresión del fruto del Evangelio Y que estaba haciendo María Estaba Mostrando el Evangelio María es el Evangelio vivo María es el Evangelio hecho vida Eso no lo invento yo Lo que Cristo predicó Quien lo está viviendo en ese momento La mamá Nadie podía estar sufriendo peor que ella Y sin embargo Ahí está ella Asociada Inseparable De Jesucristo Ahí está Ella Ahí está Por eso la iglesia Se atreve a llamarla Corredentora Ahí está ella Viviendo el Evangelio Hasta su última consecuencia Esa es María María de Cleofaz Le repito la última vez Es la expresión de la colaboración en el Evangelio María Magdalena es la expresión del fruto del Evangelio María de Nazaret es el Evangelio El Evangelio hecho vida ¿Qué más está haciendo María en la Cruz? María en la Cruz está Dándonos a luz a todos nosotros Desde la Cruz La podemos considerar verdadera madre de la iglesia Eso está haciendo María Conclusión Hermanos amados ¿Cómo podemos entonces hacer vida en nosotros? Todas estas realidades No son palabras Son realidades ¿Cómo podemos hacer las realidades en nosotros? Ya que son realidad en las páginas de la Escritura Hay tres palabras claves María es Ejemplo María es Intercesora Y María es Consuelo Vamos a explicarla bien María es ejemplo Por lo que acabamos de decir Es la que vive el Evangelio Hasta sus últimas consecuencias Ese ejemplo De verdad Quien quiera ver Qué significa vivir el Evangelio Que vuelva sus ojos a María ¿Y qué significa para nosotros Ver el Evangelio realizado? Significa que el Evangelio es posible Si usted es ingeniero Y le hablan de un nuevo modo de motor Que funciona No con gasolina Sino con aire Lo primero que usted quiere es Yo quiero ver ese motor Y quiero verlo funcionando A mí no me van a estafar tan fácil Quiero ver eso como funciona Si usted es arquitecto Y le dicen En tal ciudad se hizo una catedral Y el único material fue madera Toda la catedral está hecha de madera Madera rezanada Usted dice Me interesa ver ese diseño ¿Cómo lo hicieron? Cuando usted le cuentan cosas maravillosas Usted dice Quiero verlo Pues la cosa más maravillosa Que se puede contar en esta tierra Es el Evangelio Y usted con toda razón dice Quiero verlo Y Jesús te responde Míralo ¿Y dónde lo vemos? En María Que el Evangelio existe Es posible Y da fruto Que el Evangelio Que el Evangelio no es una farsa Ni una fábula Eso tiene que verse En seres humanos concretos A mí no me vengan a decir Simplemente Historietas y cuentos Yo necesito ver Que eso funcione Yo necesito ver Que si es posible Amar al enemigo Yo necesito ver Que si es posible Una vida en el Espíritu Yo necesito verlo Y Dios me dice Si quieres verlo Míralo Y te muestra María Eso es lo que han vivido Los grandes santos Eso es lo que experimentaron Por ejemplo Los niños De Fátima Una vez le preguntaron A Lucía Una de las tres videntes Le preguntaron Si el color Del vestido de María Era blanco Ella dijo No Todos sabemos Que la Virgen de Fátima Aparece De blanco Ella dijo No Ella no estaba vestida De blanco Ella estaba vestida De luz Todo su vestido Era luz Hermanos El Evangelio es real El Evangelio funciona Eso solo se puede creer Si uno lo ve Eso es lo que significa Que María es modelo Y ejemplo Para nosotros Que se puede ver Que el Evangelio Es real Y funciona Que más es María Es intercesora María no es solamente Un modelo Acabado de virtudes Una especie de meta Hacia la cual tendemos Y que por eso Llamamos estrella De la evangelización María María Santísima Ella es intercesora Ella es intercesora Se nota especialmente En Pentecostés Asociada con los apóstoles En la plegaria Ella pide el diluvio No un diluvio De destrucción Sino un diluvio De reconstrucción Y el diluvio De reconstrucción Es Pentecostés Lluvia de amor Que todo lo transforma Inundación de gracia Que todo lo renueva Envía tu espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra María estaba pidiendo Ese diluvio Esa inundación De amor Por eso El pueblo de Dios La saluda Con tantos apelativos Que indican Su fuerza de oración Especialmente Aquella invocación Que era tan querida Para Don Bosco Auxiliadora Ella es la auxiliadora Ella es la que intercede Quiero que María Tenga el lugar Apropiado en mi vida Porque soy miembro De la iglesia El lugar apropiado De María Es que ella sea modelo Porque en ella Se ha hecho verdad El Evangelio Y que ella sea Intercesora Pero nos falta Un tercero Que es más místico Consoladora O consuelo A ella la llamamos Consuelo De los afligidos Hay ocasiones En que uno necesita Una buena palabra De guía Y por eso María es saludada Como madre Del buen consejo Hay veces Que uno necesita Una oración Para resolver Una situación difícil Y por eso La llamamos Auxiliadora Pero hay momentos Pero hay momentos Mis hermanos En que uno está Simplemente devastado Reventado Incapaz Ya de moverse En esos momentos ¿Quién no lo ha tenido? Uno necesita Un abrazo De amor Uno necesita Una presencia Suave Esa es También ella Esa consolación No es una fantasía Nuestra El sustento Teológico Está en aquella Expresión Del credo Creo en la comunión De los santos El perdón De los pecados Y la vida eterna Creo en la comunión De los santos Que es la comunión De los santos El vínculo Invisible Pero real De caridad Que conecta A todos los que Tenemos una misma fe Que hace La comunión De los santos Que aquella Gracia bendita Que tú has recibido No quede Solamente para ti Sino que también Pueda derramarse En mí Y aquello Que yo he recibido No se quede Solamente para mí Sino que pueda Llegar también A ti Siendo ella La llena de gracia Siendo ella Océano de gracia Siendo ella Manantial de gracia Que de extraño Tenga Que acuda Con presteza Para conceder Ese consuelo A los que están Más devastados Quiero terminar Con una Historia Que es un poquito Dura para mí Yo celebré O sea Presencié El matrimonio De mi hermano menor Años después O un tiempo después Ellos tuvieron una hija Pero mi cuñada Inesperadamente Cuando aquella niña Tenía Ocho años de edad Mi cuñada Un día Salió para el trabajo Ella era psicóloga Siempre amó La educación Salió para el trabajo Como todos los días Estando con unas compañeras En el trabajo Repentinamente Se sintió Muy mal Algo pasaba En su cabeza Perdió el conocimiento Acababa de tener Un terrible Y devastador Accidente Cerebrovascular Ese mismo día Murió Mi sobrina Tenía ocho años Mi sobrina Se despidió De la mamá Por la mañana Y a mediodía Ya no tenía mamá Reconozcamos Es difícil pensar Algo más duro Para un niño Toda mi familia Se unió en oración Claro En amor Y en oración Pensábamos En mi hermano Por supuesto Pero si cabe La expresión Pensábamos Todavía más En la niña Y lo que estaba viviendo Años después Esa sobrina mía Que ya es toda Una mujercita Daba este testimonio Yo no podía pensar Dice ella Yo no podía Rezar Yo no podía Llorar Eso se llama Un estado de shock Nada podía Lo único Que me tranquilizaba Era el rosario Lo dice una niña Que a las siete de la mañana Tenía mamá Y a las doce del día Ya no lo tenía Por eso yo tengo Yo tengo que creer Yo tengo que creer En el consuelo De la virgen Porque me cuesta Trabajo pensar Algo más duro Para un niño O una niña Y en esos momentos Y en esos momentos Que podríamos llamar Enloquecedores Como dudar Que estaba la virgen Abrazando a mi sobrina Por eso hay que decirlo Con claridad María es capaz Oye la expresión Oye la expresión que utilizo Quiere dar En primer lugar A los que sufren Si estás sufriendo No corras a otro sitio No vayas a otro lugar Sigue el ejemplo De mi sobrina Abraza y déjate abrazar Por María Ese es el lugar de María En la vida del cristiano Modelo que muestra El Evangelio Intercesora Que endereza Nuestra historia Consuelo que nos levanta En los peores momentos Y la iglesia Fiel a María Como ella Como María La iglesia misma Se va volviendo Evangelio Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Abraza y Amén